Ya señores, queridos amigos de Constitución, volvemos nuevamente. Bueno, sigue estar en una pausa, lo que es la prueba de sonido, pero vamos a ver si nos consiguen sacar un live con canela para la Municipalidad de Constitución. Bueno, ahí está el escenario, todavía están en los temas técnicos. Sacamos un minutito a Héctor, cortito amigos, yo sé que están en la prueba de sonido Héctor, pero quisiera que le mande un saludo a toda la gente que estamos transmitiendo a través de Facebook de la Municipalidad de Constitución, así que la gente te está viendo. Bueno, mandando un saludo a la gente, le agradezco la invitación y invitarlos para hoy día a este gran festival, una parrilla tremenda, con Cam y mi padre Felipe, así que un panorama espectacular. Creo que no le envía a ningún festival, creo que una parrilla tremenda, así que que vengan abrigados, porque se muere fresquito, así que el cubio está bonito. Bueno, la última vez venían te dicho quién y llegaron a la playa. Llegamos a la playa, llegamos a la fogata, me acuerdo. Así que, no, Puerto Rico va a poder encontrarse. Y ahora estamos en otra oportunidad, estamos en el estadio, obviamente estamos en modo pandemia, pero es que vamos a tener todas las precauciones como siempre. Un saludo, que estén muy bien. Nos vemos más ratito. Como a la una. Ahí está Héctor Canela, no le quisimos interrumpir mucho porque, bueno, están haciendo todo el trabajo técnico, pero lo que están viendo ahí aprovecharon de saludar a lo que es nuestro amigo Canela, hija de Noche de Brujas. Ahí mira, estaba haciendo algunas fotografías. Jorge, mándame a los que estén desocupados ya, por favor. Haciendo muy buena la buena onda de Héctor acá, en este lugar. Como les decía, claro, habíamos estado antes juntos en la fogata, por luego de Bechoquén, viajando hacia Constitución. Y estuvimos en la fogata. Y, bueno, ahí están a nuestro amigo Canela. Usted quería verlo antes, tiene la posibilidad a través del municipio de Constitución. Tenía una oportunidad, está aquí en la mesa técnica, probando sonido. Saben que ahora se trabaja mucho con fono, con audífonos, y con eso se hacen las pruebas. Los músicos muy temprano en Constitución para poder hacer las pruebas. Esto iba a ser un poquito más temprano, pero bueno, hay pruebas también con los cantantes, con otras personas todavía. El equipo de sonido Miller está haciendo sus últimos detalles, se trasladando aquí, revisando todo lo que tienen para entregar un completo show para ustedes. Ahí va a Jorge Miller, toda la gente de sonido. Y ahí va Héctor Canela, por supuesto, para poder ser parte de esta prueba de sonido en Constitución. También fui, también viajé a la fogata y lo vi en el escenario con ella. ¡Ah, gracias! Loreta, oye, qué bueno que vienen viajando de Santiago. Vamos en camino, qué buena. Entretenido. Esa es la idea, porque Constitución pueda y aproveche todos estos eventos que son gratuitos. Ojo, son gratuitos los eventos que tiene la Municipalidad de Constitución. Recordemos que este fin de semana es el festival. Hay dos voces de Constitución en competencia. Por lo tanto, todos aprovechando. Ahí está nuestro amigo Canela. Bueno, todos preguntaban siempre. No nos pasó. Bueno, Marcianeque tuvo un problema nuevamente. Lo vimos ahí en televisión. No se presentó en un evento. Y bueno, Constitución tampoco fue parte del itinerario de Marcianeque. Pero aquí tenemos Noche de Bruja Camila Gallardo y Felipe Abello. Esta noche, mañana Morales distraída. Sergio Freire, la competencia. Y por supuesto, también, mira, si no me equivoco, viene llegando el equipo de... No sé si será de Camila Gallardo. Mira, voy a ver, porque se supone que hay una prueba de sonido. No sé si alcanza a llegar Camila Gallardo a probar el sonido. Pero viene llegando un staff técnico, al menos, de ellos. Aquí hay invitaciones también para algunos dirigentes. Y recuerden, todo completamente gratuito. Hay personas que tienen movilidad reducida también. Que van a estar en el lugar. También se habilitó un sector para sillas de ruedas. Todo eso, por lo tanto, está pensado para toda la gente que pueda asistir. Recordemos que hay un aforo limitado en cancha. Se van a estar entregando, tengo entendido, algunas pulseras. Para que ustedes se puedan identificarse. Pero al momento de acabarse las pulseras se quedaría esto. Hasta ahí el ingreso. Por lo tanto, si usted va a venir, venga cerca de las 20 horas. Y... Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 En ti encontré pensión natural Nada fue un sueño real Contigo quiero estar Bueno, si de él no quiero Mi amor, mi amor, mi amor Imagínate tu y yo Haciendo el amor Mirándose en su gloria Imagínate tu y yo Haciendo el amor Mirándose en su gloria ¡Suscríbete! 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 Imagínate tú y yo Haciendo el amor, llorados en sudor y arco Imagínate tú y yo Haciendo el amor, llorados en sudor y arco Un ordenador, el sombra de miel Yo te deseo mi vida Haciendo el amor, llorados en sudor y arco Imagínate tú y yo Haciendo el amor, llorados en sudor y arco Un ordenador, el sombra de miel Yo te deseo mi vida Bien amigos de la municipalidad, aquí están viendo en exclusiva la prueba de sonido Noche de Brujas La entrada es gratuita Solamente hay que tener pase de movilidad Para llegar acá No hay entradas Es completamente gratuito Ustedes tienen que llegar al estadio A las 20 horas se abren las puertas Y ustedes van ingresando Mostrando su pase de movilidad Para llegar acá No se puede transmitir por un contrato que hay de todos los artistas por los derechos de imagen Por lo tanto ningún show va a ser transmitido Solamente de manera presencial pueden ver los conciertos No se puede transmitir por un tema de contrato que tienen de imagen cada uno de los artistas de nuestro país Así que los dejo muchachos Eso fue parte de la prueba de sonido de lo que es Noche de Brujas Noche de Brujas